Pero necesitamos un colectivo de la Generalía de Iradón en el plan de empeñecimiento del marco de la misión Venezuela Bella, recuperando espacio para todos los aragüeños. Un despliegue. También la compañía del alcalde Alexis Zamora. Y vamos saliendo a Francisco Linares de Alcalde, para un solo gobierno, el alcalde Rafael Morales. Hoy, sábado, 5 y 15 de la tarde. Hoy es 8 de mayo, 2021. Trabajando de la mano de Pueblo Expert, equipo de Trabajo de la Academia de Iradón, alcalde. Seguimos avanzando en el marco de la misión Venezuela Bella. Vamos por todas nuestras avenidas principales. Es la orden que tenemos. Paracay Bonita. Venceremos.